¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes así es que pues espero les guste este video, si es así pues no le cambien y quédense conmigo Sí chicos y chicas ya estoy de vuelta, me da mucho gusto porque pues como saben me ausenté del canal no sabía cómo regresar, lo último que les compartí pues fueron los vlogs más del mes de diciembre parte de enero hasta día de reyes y hasta ahí nos quedamos en cuanto a contenido y posteriormente dije bueno como saben todo mundo quiere perder peso en estas fechas de inicio de año y les compartí por fin lo que fue mi pérdida de peso en cuanto a fotos yo sé que les debo la historia, este video vendrá después porque pues sí, quiero contarles cómo inició qué fue lo que hice, qué comía, qué dejé y etcétera, etcétera, etcétera pero bueno en esta ocasión vengo a platicarles qué ha pasado en todo este tiempo, ¿verdad? qué ha sucedido, qué ha sido de nosotros y pues bueno vamos a comenzar con el chisme así es que prepárense, háganse su combo de palomitas porque pues esto es chisme para largo este la verdad no sé por dónde comenzar porque hay tantas cosas que sí me gustaría que supieran que a veces se me va en los videos así en los vlogs de platicarles pero pues como ustedes saben yo empecé a tomar cursos, ¿verdad? de extensión de pestaña, luego hice otro de laminado de ceja con la flipting y pues de eso estuve trabajando un poquito en el mes de diciembre y posteriormente pues ¿qué pasa? que ya se veía venir esto del regreso a clases solo que no sabía cómo iba a ser, sin embargo pues terminan las vacaciones en esa semana creo que solo regresa, regresó Dani y Omar porque la maestra de Andy se enferma y se avienta todo un mes nuevamente dando clases en línea pues obviamente pues yo también así de no, ¿por qué? ya tenía planes de hacer esto y lo otro y aquello, ¿no? pero pues aún así dije bueno, este vamos a pechugar, ¿no? como decimos por acá aguantar un poquito, otro poquito más para que pues ella regresara a clases la cuestión está en que cuando Andy ya está por regresar a la escuela ese fin de semana a mí la directora de secundaria me dice ¿sabe qué? que los de secundaria van de vuelta a casa porque aumentó en los casos de Omicron, etcétera, etcétera y yo dije, ok, pues ya, ¿no? ¿qué le puedo hacer? pero pues me extrañaba porque la escuela, o sea, mis hijos van a la misma escuela la escuela tiene pues los tres niveles que es preescolar, primaria y secundaria Omi, con Omi no tuve ningún problema en que se quedara, que se fuera él desde que dijeron se acabaron las vacaciones, regresan a clases él estuvo yendo todo el mes de enero, mediados de febrero y hasta ahorita la cuestión está en que, pues les digo, la maestra de Andy se enferma ella se queda todavía un mes en casa y Dani regresa al principio pero cuando Andy regresa al mes, él, me lo mandan a casa pero les decía, es algo chistoso porque decía, bueno, ¿cómo es posible que secundaria va para la casa y Andrea y Omar siguen asistiendo a clases? este, siendo que pues me lo están regresando por casos de Omicron, ¿no? pero pues al final de cuentas dije, ok, este, pues que Dios me los acompañe mis niños, pero necesito que sí, ya vayan a clases obviamente el regreso no ha sido total hasta la fecha muchos compañeros de Dani siguen en línea sin embargo, pues a él sí como que de repente veo que le afecta estar en casa porque echa un poquito más la flojera de repente, pues según toma la clase y me mete videos encima de YouTube ya lo he cachado, les digo que es un poquito más rebelde ya a su edad ¿no? de sí, según estoy poniendo atención a la clase pero por acá también estoy con lo mío pero no hay como que vaya a la escuela entonces, este, para mi punto de vista con Dani, sí dije, tienes que regresar a mí no me importa que todos los demás compañeritos estén en línea y él decía, no mamá, pero es que en línea no, te me vas a clases, ¿no? entonces, este, ya después de dos semanas apenas, no tiene mucho, que volvió a clases ya ahora sí, los tres están asistiendo pero, para él sí vi que es mejor que vaya a la escuela, ¿no? ¿qué pasa con Andrea? que cuando ella regresa a clases estuvo yo creo que como una semana y a la semana vuelve a estar en casa porque se me enferma estuvo con una tos que de plano no se le quitaba un poquito de moquito y al final de cuentas, pues la maestra que dice no, pues así no los podemos tener aunque me traigan porque me pidieron para que ellos regresaran la prueba de COVID salieron negativos los dos porque Andrea, les digo, seguí en casa pero dije, bueno, si Dani y Omar no tienen pues Andrea tampoco, que no ha salido, ¿no? pero, pues bueno cuando ella se va, en la siguiente semana se me enferma y regresas a casa, ¿no? este, aún con medicamento y con una receta pues me dijeron que hasta que no pasaran todos los síntomas regresara y sí, se quedó como una semana cuando Andrea regresa a clases o mi se me enferma y me lo traigo de vuelta a la casa, ¿no? otra semana más cuando él sale me enfermo yo y así estuvimos todo el mes de de febrero y parte de este mes entonces digo, wow, ¿no? este, como que no nos hemos podido ajustar y entre que se me enfermaban que sí, que no regresaban a clases pues mi tiempo en esos pequeños lapsos o fines de semana yo vuelvo a tomar otro curso de alaciado ahora sí, me fui con lo del cabello dije, yo quiero aprender un poquito más ya que no voy a estudiar porque de verdad que yo sí quería irme a estudiar gastronomía pero les digo, por cuestiones de tiempo por cuestiones también económicas porque es una carrera cara y se requiere de bastante y la verdad pues yo pongo como prioridad a mis hijos ahorita porque como saben pues es escuela particular no es nada económica hay que estar comprando materiales hay que comprarles esto hay que comprarles aquello entonces quieran o no pues si se invierte algo en su educación entonces prefiero que sea para ellos y no para mí viendo pues esto de los gastos pues sí, yo opté por decir ahorita no a la carrera y que dije bueno, pues me voy a poner a tomar cursos y entre ellos pues como les digo que las pestañitas que la ceja ahorita en los fines de semana tuve que tomar un curso para alaciado de cabello así es que también ya sé ver alaciados y ya pues he estado planeando también abrir mi propio lugar para que pues yo las pueda invitar y si alguna de ustedes desea que yo le trabaje su cabellito que les ponga sus pestañitas de hecho ya tengo por ahí dos suscriptoras las cuales pues me dijeron Jessy, ándale ponme a una pues fiesta a su casa otra ha venido aquí y estoy súper contenta de poder dejarlas bonitas con sus ojazos y trabajarles, ¿no? trabajarles entonces pues digo bueno, quieran o no pues me motivo en ese sentido de traer ingresos y de hacerlo con algo que también me gusta entonces en cuanto a videos como saben esto pues hay que planearlos hay que tener el tiempo ¿verdad? unas dos, tres horas posterior pues editarlo y cuestiones así pues me llevo un poquito más pero no quiere decir que no lo no lo quiera seguir haciendo yo saben que es lo que me encanta hacer y no por lo monetario sino porque desde mucho antes de que Youtube nos diera pues un un ingreso este a mí me encantaba compartir con ustedes ¿no? solo que pues ahora por tiempos pues de repente digo ay mi canal mi canal ¿no? pero no se crean también espero pronto pues poder no sé como que platicarlo con pues mis clientas a ver quién se anima a dejarse grabar pues el proceso no sé pues tal vez para enseñarles ahora lo que sé hacer ¿verdad? entonces este pero ya va a ser más adelante bueno la cuestión está en que pues bueno pues así nos venimos todo enero febrero chicas enfermitos entre que si regresaban entre que no entre que volvían y me los volvían a regresar entonces pues no establecíamos todavía un horario este una rutina y no se crean si tuve como que la intención de seguir haciendo blogs pero me quedaba a la mitad siempre de tengo ahí unas tomas igual se las comparto en el siguiente blog porque este les contaba varias cosas ¿no? y me quedaba a la mitad inconcluso me salían otras cosas y ya no lo terminaba y decía bueno pues ya otro día será ¿no? y aparte bueno ya les platicaba que este pues de la escuela de que nos enfermamos en estos meses y por otra parte pues yo en enero me empecé a informar para que Omar tomara sus clases de catecismo porque pues la idea es de que él hiciera su primera comunión ya y bueno pasa que yo quería que también fuera en la misma iglesia en la que había ido Dani pero pues dije es un año porque ahí sí es un año completo sábado y domingo tenía que estar asistiendo Omar y yo también los domingos a pláticas y aparte a la misa entonces como que de repente los fines de semana pues yo así como que sí bueno tan solo el sábado lo pido así de descanso para mí porque pues imagínense levantarse toda la semana a las 6 de la mañana y dormirse entre 12 12 y media pues es muy poco lo que descanso entonces así como que el sábado pararse temprano y llevar a Omar al catecismo digo no mejor este voy a checar en otro lado la cuestión está en que pues me puse a platicar un día con mi vecina en esa semana y me dice ¿qué crees? que voy a llevar a mi nieta aquí pero va a ser en esta iglesia va a ser medio año sus clases de catecismo las toman entre semana son dos veces por semana en la noche bueno tarde noche y yo dije wow mejor acá no o sea no importa este mejor entre semana que yo ande más apurada pero el sábado sí todos nos levantamos tarde ¿no? porque el domingo pues de ley hay que ir a misa ¿no? entonces este pero pues la ventaja era de que solo a misa acá ¿no? acá tenía que ir a pláticas tanto él como yo y asistir a la a la misa ¿no? entonces digo bueno acá él solo va a su clase lunes y jueves y ya los domingos vamos todos a tomar misa entonces este dije pues ya quedó inscrito llevé papeles este pagué las inscripciones los todos los cuadernos que van a ocupar y así ¿no? entonces pues él empezó a asistir también a su catecismo por lo que pues el tiempo todavía se nos redujo porque entre había veces que yo tenía cita aquí y de repente así de no termino y ya va a ser la hora ¿no? y ya pues tenía que oiga vecina no sea malita me lleva a mi omarcito yo al ratito paso ahora sí por él ya para esa hora ya terminé sí no se apure digo bueno al menos no me gusta pedir de verdad favores pero este pues cuando tengo trabajo tampoco puedo negarme al trabajo entonces este digo bueno ya en esa cuestión pues él ya está asistiendo conforme fueron pasando este los días pues nos empezó a informar la catequista de que pues primero iba a ser la confirmación para el mes de abril bueno pues ya tenemos fecha para la confirmación sin embargo pues ustedes saben que Dani solo hizo la primera comunión y dije pues hoy es cuando para que la hagas y así es que pues Omi los lunes y jueves va y los jueves va junto con Dani porque es para exclusivamente para la formación de la confirmación este pues ya estamos a muy poco de verdad que a muy poco tiempo de que se llegue la fecha mientras ellos colorean yo de repente pues estoy leyéndoles el evangelio estoy sintetizando saben que esto va aquí esto va allá y ya pues hacemos un trabajo de equipo para que pues no solo es ah vayan ustedes y que la catequista les enseñe no también es trabajo de los papás pues estar aquí con ellos apoyarlos y en ese sentido bueno ya estamos haciendo una formación para Omar para su primera comunión y para Dani para la confirmación ¿no? este después Omarcito tuvo una cita con el ortopedista pasa que empezó a tener problemas con una de sus piernitas le dolía cuando el ortopedista me dijo era normal ese pequeño dolor porque pues los huesos crecen dice hay quienes no lo sienten hay quienes sí entonces me dijo pero aún así si tiene un problemita de que mete el pie dije sí eso yo ya me había dado cuenta sin embargo pues él corre él va y viene y nunca se tropieza nunca se cae o sea yo por eso tal vez no decía bueno no veía el problema ¿no? en ese sentido pero pues ya si tiene su arco sin embargo no lo tiene muy marcado y pues le recetó plantillas durante unos meses tiene cita hasta el mes de abril nuevamente casi todo es en abril este así es que vamos a ver cómo evoluciona con sus ejercicios porque también le mandaron como terapia a él para estar en casa haciendo puntillas caminar de talón caminar hacia adentro caminar hacia afuera y usar su plantilla ahora sí que todo el día ¿no? desde que se levanta hasta la hora que se va a dormir y evitar que por las noches él duerma boca abajo con los pies hacia adentro él debe de dormir boca arriba con los pies hacia afuera porque si no pues hacemos que vuelva a ese estado de su pie ¿no? de que se encuentre ahora bien este me dijo que en dado caso de que pues no hubiera mejoría en estos meses aún con los ejercicios pues ya mandaría otro tratamiento ¿verdad? entonces digo bueno vamos a ver qué pasa en ese sentido pues ya Omarcito sí se cansa de repente ay mamá me duele el pie pero pues es que no está acostumbrado a usar esa plantilla y son plantillas pues especiales donde pues les salen tan grosores pues para que el pie tenga mayor soporte y se vaya enderezando entonces digo bueno ahora bien pasó su cumpleaños de Omarcito este con esto de que pues se le va a hacer la primera comunión pues yo platiqué con él que para su cumpleaños porque pues con esto de la primera comunión pues no íbamos a solventar pues dos fiestas ¿verdad? entonces le dije mira este ¿qué te parece si para tu cumpleaños nada más te hacemos un pastelito así como con Dani ¿no? con la familia los más cercanos si quieres invito a tu amiguito de aquí al lado el de aquí enfrente para que te acompañen pero nada más ¿no? porque él decía que sus compañeros de la escuela y etcétera etcétera y luego no Marcito no podemos aparte de que pues se incrementaron los contagios en esas semanas de Omicron le digo no van a venir y aparte pues no tenemos para traer brincolín y traerte payasito entonces mejor lo dejamos para tu primera comunión ya si vemos que para esas fechas este pues ya la situación de esto del bicho ya está mejor pues ya invitamos a todos los amigos que tú quieras y me dijo ok o sea hicimos un trato ¿no? que para su cumple iba a ser algo muy pequeñito aquí en casa y así lo hicimos los más allegados este y un pastelito o sea nada elaborado y él feliz feliz contentos desde mañana ahí con sus amigos juegue y juegue videojuegos y quedó contentísimo y bueno creo yo que nada más pasó el cumple de Omarcito que se lo hicimos el 21 o 22 me parece fue un lunes por la noche de hecho pues lo tuvimos que hacer entre semana porque pues como saben mi familia trabaja y la finalidad era de que estuviera tanto pues los abuelitos y los tíos de digo mí por parte de mi esposo y también de mi familia ¿no? pues para que pues él viera más personitas y no así de ay nada más vino mi abuelita ¿no? nada más ella no entonces este pues sí lo tuvimos que hacer entre semana pero siento yo que después de ahí como que ya agarramos un poquito más la organización en casa estamos estableciendo pues más la rutina yo como que acomodando también mis citas este planes de les digo de abrir mi propio espacio para poderlas atender quien guste y darles pues toda la información de dónde voy a estar este aparte de eso pues también tenemos la idea de hacer una venta de garage entre comillas ¿por qué? pues no tenemos muebles así o muchas cosas pero si vamos a sacar pues ropita juguetes que mis hijos dicen ya mamá ya crecí ya no creo que lo ocupe y yo ok yo les platicaba por Instagram que si estaban interesados sobre esta venta pues me lo hicieran saber ¿verdad? porque pues así nos podíamos poner de acuerdo para entrega si en un punto medio como ustedes me digan si les interesaba algo de lo que nosotros vamos a sacar ¿verdad? entonces me dijeron que sí y pues bueno ya vamos a ir subiendo poco a poquito lo que hay para que ustedes lo vayan viendo si también les interesa ya sea en Insta o en Facebook voy a abrir un álbum de lo que vamos a subir ya con precio talla y todo en excelentes condiciones solo que estos niños crecieron súper rápido y digo wow me lo dejas es así nuevo ¿no? y hay cosas que pues no usaron tampoco entonces digo bueno a tenerlas ahí pues mejor que alguien más si las puede ocupar pues adelante ¿no? aparte de eso pues también comentarles de que Omarcito me ganó con un canal aquí en YouTube él abrió su propio canal hace unas semanas yo ni enterada hasta que me dijo mamá suscríbete y yo ¿qué? y pues ahí voy a la mamá a revisar que que estaba subiendo ¿no? su canal pues es como que más de pues de él ¿no? de niños de jugar de sus videojuegos de cómo hace esto con sus amiguitos o con su hermana este de repente pues ya le subió ahí una receta de cómo hacer palomitas en microondas y sus ideas de él ¿no? este aquí abajo pues les voy a dejar el canal de hecho también creo que mi mamá va a abrir su propio canal de YouTube con recetas blogs preguntas y más así es que imagínense ya muchos vamos a estar por aquí con mucho contenido para ustedes no solo yo también creo que Joss que es mi hermana para los que no sepan este también cuenta con su canal y creo que también está de vuelta mi hermano también tiene su propio canal y nada más que él es más gamer así de videojuegos en sí de cómo pasar retos y esas cosas entonces pues para los que les interese déjenmelo saber porque pues de todas maneras les voy a dejar las redes sociales aquí abajo para quienes quieran seguirnos y no nos extrañen tanto entonces pues sí chicos y chicas cómo ven toda esa novedad y todo lo que ha pasado en este tiempo que es poquito no ha sido mucho pero pues bueno ya más adelante pues voy a traer más videos de varias cositas vamos a regresar a la rutina también de la buena alimentación porque ay estoy en ese en esa etapa en la de que todos me dicen te ves bien pero yo estoy peleada voy a regresar también a la buena alimentación de lleno o sea no quiere decir que no me alimente bien ahorita pero si caigo de repente en un postrecito en una chuche en una garnacha y ya saben eso no es bueno no es bueno entonces este pues sí también estoy planeando ver si ya hago ejercicio en el gym o aquí en casa pero les digo es cuestión de organización y establecer un poquito más la rutina porque apenas como que nos vamos ajustando y pues sí esos son los planes a futuro más videos para ustedes claro que sí también y organizarme pues les digo con lo de mi trabajo acá también entonces pues bueno chicas por hoy me despido muchas gracias por haberme acompañado en esta plática el día de hoy saben que los extrañé muchísimo y que los quiero bastante por eso no me voy de YouTube y este pues bueno les deseo lo mejor muchas gracias muchos besos y nos veremos pronto en el siguiente video así es que no se lo pierdan no se lo pierdan